Desde siempre que soy un seibo Y hace tiempo que ya no puedo ver Ni la cara de un pez Y ese día que muere al nacer ¿A quién puedo amar? En esta gran ciudad En este mundo es así Rápido vives feliz Y que trópicos colores forman un extraño matiz Y mis ramas que se agitan así No puedo pararlas No puedo controlar 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 ¡Gracias! Dulce y violenta Y agitas tu pueblo Eso que inventas Me pone un viaje de ida ¿A dónde? ¿A dónde es sexo? Adorno 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 el cuerpo Y por nada Me nació Con su enjambre Húmedo Sobre mí Con su enjambre 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 Enjambre